Donata, buscador incansable de los orígenes, viajero de todos los terrenos, recorrió buena parte del mundo con su música a cuestas y tuvo especial atención y dedicación a esta tierra de España, recorriendo sobre todo el País Vasco, porque desde allí partió su existencia. Su madre había nacido allí y le dedicó esta canción. Que nombres tendrán las piernas que le vieron caminar a mi madre cuando niña o pastorcilla quizás. El árbol a cuya sombra descansó, ¿dónde estará? Qué bueno si lo encontrarás para rezar o llorar. Desde llegar algún día en tierra vasca cantar, ¡ay madre! Desde muy lejos en mis compras volverás. Tu sangre dentro de mis venas como un árbol crecerá. Y el viento que el generoso, su árbol, me señalará. Qué bueno si lo encontrarás para rezar o llorar. ¿Qué bueno si lo encontrarás para rezar o llorar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!